En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Esta Santa Misa la celebro por nuestros hermanos difuntos, por Pedro y también por Isabel. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfará sobre las tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. El encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer sirio. Oremos La tierra, Señor, se alegra en estos días Y tu iglesia, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la inauguración, del dolor y del pecado, lleno de esperanza en su venida. Tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la han adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 a tus fieles Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esta lectura está tomada del libro del profeta Isaías. El profeta ve que todos los pueblos vendrán a Sion, que simboliza la iglesia actual para que escuchen las enseñanzas del Señor y obedezcan su palabra. Si caminamos a la luz del Señor, nos realizaremos como fruto del Señor y habrá paz universa. Nosotros los cristianos vivimos una vida de tensiones. Vivimos en la presente vida de pecado y oscuridad y también en la nueva época de gracia y luz. San Pablo, en su carta a los romanos, nos exhorta a despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Vamos a escuchar con atención este pasaje paulino. La tercera lectura está tomada del discurso hecatológico de San Mateo. El momento del juicio final es desconocido. El final vendrá súbitamente, como vino el diluvio en tiempo de Noé. Cristo nos advierte que debemos estar preparado para su llegada en todo momento. lectura del libro de Isaías. Visión de la vida. Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. En la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas, hacia él confluirá todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones. Será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjará arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz, dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, comportaos reconociendo el momento en que vivís. Pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujuria y desenfreno. Nada de riñas y envidias. Revestió más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mí, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se los llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. A una se las llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprender que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Esta es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Acabamos de escuchar las palabras del profeta Isaías. Gracias, casa de Jacob, vení, caminemos a la luz del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos al Adviento. Durante ese tiempo santo, estaremos rezando y meditando para prepararnos bien para la venida de Cristo. No hay mejor manera de comenzar ese tiempo litúrgico que aceptando la invitación que escuchamos en la primera lectura de hoy. Venid, caminemos a la luz del Señor. Señor, al inicio de esta santa misa, hemos bendecido la corona de Adviento. Se encendió la primera vela de la corona de Adviento. Durante los próximos tres domingos, la luz que brilha desde la corona se volverá más y más fuerte a medida que se enciendan más velas una tras otra. Esto es lo que se supone que es el Adviento para nosotros espiritualmente. Entrar cada vez más profundamente en la luz de Cristo. Hay muchas formas en que podemos buscar, aumentar esta luz dentro de nosotros a medida que se acerca la Navidad. ¿Cuáles son estas formas o maneras de encender esta luz en nosotros? Primero, caminar en la luz a través de la oración diaria. Solo unos minutos cada día en la presencia de Jesús pueden abrir tu corazón al calor de su amor. Así que la oración, esta es la primera forma de entrar en esta relación muy estrecha con Jesús. Dos, ilumine su corazón y mente a través de la lectura espiritual o estudio de la Biblia. Deja que Jesús te enseñe, que te enseñe tus caminos para que puedas recorrer sus senderos. Tercero, pídele al Señor que haga brillar su luz en aquellas áreas de tu vida donde todavía están en tinieblas. Después, entregue, dáselo a Jesús estas cosas en el sacramento de la penitencia, haciendo lo que dice San Pablo, Cuarto, despojándose de las obras de las tinieblas y poniéndose las armaduras de la luz. Cuarto, llevar la luz de Cristo conectándose con otros creyentes para ayudar a los necesitados. Encuentre una manera de ayudar a los refugiados. Apoye un albergue para personas sin hogar. Colabore con esta linda organización que es Cáritas. Y también en estos días vemos en los supermercados a los voluntarios que piden, que recogen la ayuda para el Banco del Alimento. Entonces, podemos precisamente también hacernos presentes en estas acciones de caridad. Estimados en Cristo, no tienes que caminar en la oscuridad. Cada vez que te vuelves al Señor, su luz dentro de ti se vuelve más brillante y brilla con amor y mayor poder. Deja que la corona de Adviento te recuerde que Jesús, la luz del mundo, puede conquistar todas las tinieblas. Y para ver con más claridad, con más fuerza esta luz, cómo actúa en las personas, quiero valerme de un ejemplo de la vida real. Quiero contarles sobre un evento increíble que ocurrió en Ucrania. Esta es otra prueba de cuánto lucha la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Un anciano contrajo un cáncer de la lengua. Lo llevaron al hospital. Fue necesaria la amputación de la lengua. El paciente ya estaba en el quirófano y el joven cirujano, no creyente, ateo, se preparaba para operar. El cirujano quiso animar un poco al anciano y en tono de broma se dirigió a él, diciendo, ¡Vamos, abuelo, di una última palabra, porque después de eso no podrás hablar más! Y entonces el abuelo, conmovido, susurró, gloria a Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Las lágrimas brotaron de los ojos del cirujano. Este era el momento de su conversión. No duró mucho y pidió la preparación, pidió a un sacerdote para que le preparara, para que él pudiera recibir el sacramento del bautismo, también el sacramento de la confesión. Recibió a Jesús en su corazón. Estimados en Cristo, venid, caminemos a la luz del Señor. Señor, que tu luz crezca en mí durante todo el Adviento. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, Padre, que ha constituido a Jesucristo dispensador de todos los bienes. Por la Iglesia, peregrina en el mundo, para que haga partícipes a los hombres de la esperanza que ilumina su camino y despierta hacia en ello el deseo y la certeza de la salvación. Oremos. Te rogamos, óyeno. Por nuestras comunidades cristianas, para que la cercanía del Salvador nos estimule a vivir como hijos de la luz, rechazando en todo momento la sobra de las tinieblas. Oremos. Te rogamos, óyeno. Por aquellos en quienes la dureza de la vida ha apagado toda ilusión, para que nuestra oración y fraternidad hagan florecer en ellos la esperanza y la voluntad de comprometerse por un mundo mejor. Oremos. Te rogamos, óyeno. Por los gobernantes, para que por encima de todo interés egoísta promuevan la paz y el respeto a los derechos de los hombres y de los pueblos, oremos. Te rogamos, óyeno. Por todos nosotros, para que en la realidad cotidiana nos encontremos con el Señor, que un día vendrá como juez de la historia, oremos. Te rogamos, óyeno. Recemos también por los difuntos, por los cuales se ofrece esta santa misa, por Pedro y también por Isabel, para que Dios les reciba en su reino glorioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyeno. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que nunca falten estos mensajeros de la palabra de Dios en nuestro mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyeno. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Dios del universo, y Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Amén. 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 Escogidos los bienes que hemos recibido de ti Lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal Sea para nosotros premio de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazada desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándole gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dando de gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Todos diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Rafael Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente te pedimos Por Pedro e Isabel Y por todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros Pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Y que la paz Del Señor Sea siempre Con todos Vosotros Démonos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Que cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén Amén Cale Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.